Hola amigos de Amor y Corp vamos a mostrarles cómo pueden aumentar al 100% la seguridad de tu sitio web donde recibimos cada vez que queremos ingresar un código por correo electrónico para que lo puedas incluir y de ahí ingresar entonces para aumentar esta seguridad de tu sitio web con wordpress primero le vamos a explicar un poco de cómo nosotros hemos detectado estos usuarios que tratan de ingresar a los archivos de mario 4 y que nosotros debemos evitarlo luego de eso de explicar este caso práctico vamos a comenzar con la instalación del plugin vamos a configurarlo y finalmente realizar algunas pruebas resaltamos que este plugin es completamente gratis para que puedan instalarlo dentro de wordpress por ejemplo nosotros tenemos la página web de mario corp con el cdn de cloudflare entonces cuando nosotros ingresamos a security y ponemos eventos nosotros detectamos todos los eventos que se están manejando con este desafío del recaptcha que por cierto tenemos también un vídeo de cómo pueden instalar recaptcha para que puedan mejorar su seguridad de su sitio web por ejemplo aquí notamos que ha habido un usuario con el ip que aparece aquí sin embargo ha estado haciéndolo seguidamente en poco tiempo digamos dentro del primero de diciembre a la 1.58 y 4 segundos ha tratado de ingresar seguidamente a las rutas de mario corp y la acción donde ha salido el recaptcha lo ha sabido manejar ha completado el desafío y lo ha sabido manejar vemos eso si nosotros aperturamos cada uno de estos registros por ejemplo aquí tenemos en particular un registro vemos que el usuario ha querido ingresar a la sección de pwp content el recaptcha de su modo de seguridad sí nos ayuda a protegerlo sí pero una vez que pasa el desafío puede seguir intentando acceder mediante el usuario y la contraseña si nosotros aquí abrimos en incógnito y ponemos mario corp pwp admin vemos cómo aterrizamos al nombre de usuario y contraseña hay que aquí abajo con el recaptcha que ya hemos activado y por aquí ya tenemos un vídeo en particular de cómo activar este recaptcha ya lo tenemos activo para que el usuario no fuerce el nombre y la contraseña seguidamente recomendamos utilizar la autenticación en dos fases o también el 2FA el plugin que vamos a instalar es el de aquí true factor es súper sencillo solamente la función principal de este plugin es activar este doble factor también si estamos optimizando tenemos nuestro sitio web y queremos optimizarlo para que sea súper ligero nuestra página web y mejoremos en cuanto al rendimiento este plugin es súper ligero y se configura simplemente por usuario de hecho también considera que este wordpress.org entonces estamos dentro de wordpress en el ambiente de pruebas y mario corp dentro del plugin ponemos aquí añadir nuevo plugin y aquí ponemos tu factor del plugin que lo tenemos aquí actualmente ya lo hemos instalado cuando ustedes reciben y salen ponemos instalar ahora y lo activamos donde lo podemos encontrar aquí dentro de usuario tenemos aquí todos nuestros usuarios y editamos y aquí abajo ya te va a aparecer la parte de opciones de true factor de las cuales se van a activar cuatro opciones tenemos la parte del correo electrónico donde recibimos cada vez que queremos ingresar un código por correo electrónico para que lo puedas incluir y de ahí ingresar entonces tenemos también la aplicación de autenticación esta aplicación tenemos google autenticator microsoft entre otros es más tenemos también las claves de seguridad en este caso uno mismo genera una clave de seguridad para que podamos ingresar finalmente tenemos los códigos de recuperación en este caso solos por única vez y con eso ya podemos brindar más seguridad de todos ellos nosotros recomendamos aquí la primera activamos el checklist aquí el principal entonces cuando nosotros guardamos aquí al final si abrimos en incógnito cada vez que nosotros queremos ingresar por ejemplo aquí ingresamos no va a pedir un código de verificación de ese código lo tenemos aquí dentro de nuestro correo ya no va a llegar a algo similar introduce tal código para poder acceder pegamos el código y ya podemos acceder se recuerda también aquí el correo está llegando sin spam entonces para que mejoren aquí el smtp o este protocolo de correo tenemos que instalar también el plugin de google email smtp que tenemos en un vídeo y lo vamos a dejar dentro de la descripción listo gracias amigos en mi coro